¡Lo cogió, lo cogió! ¡Umbran! 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 Ahí, ahí, déjaselo ahí, déjaselo ahí ¿Lo tiene en la cabeza? ¿Movió la cabeza? Junior le arrastró el anzuelo sin carnada, vea El mero anzuelo arrastrado Vean, adictos Estamos sacando unas carnaditas y ahí está el bocachico está grande el bocachico vean ahí, no sé si se alcanzan a ver pero ahí hay todos mojarritas ahí van a ir a tirarle a los lombrices ahí fue, no me hicieron ahí, ahí, ahí queda otra de la boca queda así en la boca sí, sí, sí ahí hay otro, ahí sigue el otro vamos a casa re locos papi, re locos ya vamos a ver, ya voy el dentro acá abajo ponle los cartuchos de bala 9 milímetros he venido a echar bala por acá los cartuchos de bala y 5 milímetros más muy bien en la boca muy bien en la boca no tiene en la boca no, no lo quiere coger a ver, deja de alombrar deja de alombrarle con la luz bajita deja de alombrarle si lo estaba siguiendo es que el uno lo deja ciego cogerlo, cogerlo, cogerlo no, 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 no hay un maldito eso es propio ya vieron la técnica, ¿no? con lamparita con lamparita ahora trae el tarro no, lo peor es que le apagamos la lámpara y ahí sí lo siguió bueno, mientras Junior va por el tarro de las carnadas para tenerlos vivos voy a ir chismoseando a ver dónde hay más míralo ahí hay ahí entre esas chamisas secas que hay ahí debajo, mira que no puede que está trabajando faltó como dos cuartas más allá más allá hay otro como un metro más allá hay otro ¿eh? ajá están pero amontonaditos ahí debajo ahí fue, ahí fue, ahí fue dale que le cayó como a cuatro dedos enfrente ¿seguró que si no? sí porque no se movió ¿seguró los ojos o se volvió por otro lado? no sé le fue por otro lado ah, escondido más allá es que tiene cueva ahí es están pero enterrados en corrección que uno los vea que ahí hay un dendoncísimo adictos los busca y no los encuentra pero está como metido está encuevado y solo le sale la mera cabeza no más el resto del cuerpo está como entre la jujarasca no, ya al rato se lo tiraste bien le cayó encima si no, si no, sale así y no le quite la de la ruta y velo, velo ¿sí ve? ¿dónde, dónde, dónde, dónde? aquí, aquí aquí le veo el ojo nomás eso ahí es ahí, ahí, ahí va a apagar la linterna ajá en la boca no se le va a jalar nada ¿sí ve ahí quieto o se fue? no, ahí está quieto no, es que se fallece no, es pero martíos antes la jajasta y ella está grande y más que en el palo ¿qué pasó? mirate la camisa acá de este lado ay no yo también estoy aquí ya, ya, que es canzona ¿sí ve ahí? no lo veo ah, sí, ahí está es el que vamos a decir que está un metro allá, ¿no? sí y el otro está allá ¿dónde lo miras tú? ¿se le ven los ojos? ¿pues se los ves? no, yo sé yo solo sé que ahí está uno ¿ya se fue? no, si ahí está ve como alumbran los ojos aquí en el centro de la pantalla vean muchachos ahí está un dentón si le ven los ojos está pero metido en la hojarasca el otro está por ahí pero no lo logró coger se perdió tan grandes voy a intentar la última vez ¿sí lo estás viendo? ¿sí lo estás viendo? tiene una trompa jálalo para la izquierda a la izquierda un poquito vamos a tu izquierda ahí, ahí déjaselo ahí déjaselo ahí ¿lo tiene en la cabeza? ¿movió la cabeza? ¡ah! ¿pa' qué lo jalaste? le venimos a la capa ahí, déjaselo la c*** patadestísima que tiene no, no, no se la muevas más ahí lo tiene que oler ¿le apago la linterna? ajá ahí está ¿se está moviendo? todo está asistido no le están los ojos ya los vi ¿se alcanza a ver la carnada? sí el de los ojos también ahí le quedó al frente al hombre del brazo ¿te ha resabido? le digo madre ahí tienes que dejarse las acerraciones se tiene que caer vean el dentón está ahí en el en todo el centro de la pantalla tiene la carnada enfrente pero no le hace caso se leen los ojos nomás el resto del cuerpo está tapado en la cueva ¿lo puede ir a chizar? ahí fue una tripleta no, no le entra ahí va la carnada vean en la cara no toca torearlo así hasta que le tire es que no le hacen escuchar caso ahí está para cogerlo con arpón tapalo para acuernérselo de encima y jalarlo ahí que vuelve a intentar engarzar se te pasó ¿no? se te lo puso por un ladito hay chaviso después de que no me vaya ahí está ahí está el otro ventón yo no lo voy a intentar va a intentar ay ay no sea marido veanlo ahí en el centro de la pantalla ay escuchar es mi inconveniente lo bueno es que lo mantienen la boca abierta bueno lo que va a hacer es intentar como no le quiere tirar a la carnada va a intentar engancharlo de un pepazo la galla ahhh por más que le pase por encima no hay problema a ver a ver ya me estoy cansando vale no hay problema engancharlo no hay problema que no abre la boca tampoco no está gestiando no hay problema bonito ahí está la galla toma la gracia que los años no vayan los agaral jajajaja 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 pago en tu jajajaja miren miren junio le arrastró el anzuelo sin carnada el mero anzuelo arrastrado ya prendieron a victor ya prendieron el pepazo jajajaja 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 está grande ese y el otro está más grande que ese jajajaja jajajaja no es que está refilóncito nomás vea en el mero esas son las técnicas que no se enseñan en ningún otro lado no no vamos a intentar es que el otro está muy difícil allá fuera que el árbol estuviera así para uno coger una arribita no pero lo puedes enganchar así mismo ¿cuántos intentos? como al 20 de intento pero yo pensé que lo habías agargado por la parte de atrás de la galla por encima de la cabeza bueno ahora si vamos por el segundo ahí está el otro no sé si lo alcanzan a ver pero el otro sigue ahí todavía vean los ojitos ahí en el centro de la pantalla están a ver si busco el mejor ángulo para mostrárselos si lo alcanzas a ver si ahí ya ve el anzuelo está por un ladito se lo ve ahí si lo pudiera coger por donde está la galla que se llegue un poquitico la ventaja es que ellos siempre mantienen con la boca abierta entonces Alejo voy a intentar nuevamente que el que el anzuelo le caiga justo en la jeta ahí por ahí por ahí por ahí por ahí si te pasó y lo moviste ay le cogiste la jeta no no pero ahí lo moviste si 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 ay si se fue pero salió 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 es que no es importante ay ay lo tenía yo pensé que ya te habías dado cuenta si lo sacaste de la cueva está grande está grande está grande está grande está muy bonito con la jeta ahí ahí eso y al voltearlo ahí está ah está para cogerlo con patacún te asustaste no no velo 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 se cuadró acá un metro más a la izquierda está velo ahí ya no 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 velo 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 traigo 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 roba o viene en el aire que va a estar ahí ese de la otra ya es como de la aleta si de la aleta se arrancó de la aleta pasa 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 es que te demoraste mucho en sacarlo que va a estar lo cogió lo cogió lo cogió lo cogió vejadito vamos a pasar vamos a pasar por aquí por por este bot culver que hay a ver si de pronto del otro lado como se hacen unos remansos a ver si si de pronto encontramos los dentones por aquí me estamos aquí mirando entre estos juncos pero por el momento no se ve más más dentones por aquí los pocos que habían ya los chuzamos y pues ya están bien ariscos bueno vea ahora sí vamos a trasladarnos a otro lugar para ir a sacarnos carnadas y vean estos son los que hemos sacado son los dentones bueno adictos vea ya hicimos una pesquita de dentones ahora sí vamos a ir por las carnadas vamos a ver pues la noche está lluviosa aquí vamos con sombrilla en la moto vamos a continuar otro rato con esta pesca nocturna y pues a ver que sacamos de carnadillas primer atarrayazo y ya brinco la primera de una vela 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 se dañó la sombrilla se dañó la sombrilla pero tanqueada saludteada así están rojos de tamaño de rengel estos son palanzuelos de ahí son palanzuelos de los para guindar ya empezó a ventiar pero pero duro ahí todos con toda la lluvia cerca está ventiando pero duro ahí cuando se bueno adicto esto ha sido todo por la pesca nocturna del día de hoy entonces recuerden suscribirse, compartir, darle like y comentar gracias por ver el video